Música 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 Este me hizo Miguel. Pero cuidado. Ya vamos a arreglar. Ya vamos a arreglar. Ya vamos a arreglar. Mira cómo está. ¿O ya sabe dónde está el final, Iván? Allá. ¿A dónde? ¿A dónde? No, no me dijiste nada. Parece una bebé. Esa es la tumba del final de Iván. ¿Eh? El final de Iván. ¿Qué pasa chiquita? ¿Aquí en la pía? No, venga, venga. Ese es el final. ¿Qué es la pía? Para que gusten mi baile. Toda mi gente linda. Allá en Karuma. Para mis padres queridos. Luis y Laura. Venga, venga, venga Venga, venga Pero que sentimiento, compadre Venga, para acá Vámonos yendo, vámonos yendo Ya llegamos, vámonos yendo Me tocan clarines, me tocan cornetas Preciso, me llaman para mi cuantito ¿Nos vamos yendo ya? Yo duré dos años vegetariano. Ya después de España tuve que comer carne. Antes de que yo me iba a España era vegetariano, un año iba, dos años sí, dos años. No comí carne. Si voy de mi tierra y no puedo volver, si quieres en la tumba me vendrás a ver. Si voy de mi tierra y no puedo volver, si quieres en la tumba me vendrás a ver. No llores mi vida, no debes esperar que al ser más querido. ¿Se la han llevado? ¿Ah sí? No debes esperar que al ser más querido se muere o se va. ¡Con sentimiento! ¡Vame gente linda, la tacunda, pato, violamba! Oye, no son bien católicos y de votos. No llores mi vida, no debes esperar que al ser más querido se muere o se va. No llores mi vida, no debes esperar que al ser más querido se muere o se va. Se van toditos bien. ¡Ecuador, Ecuador! ¡Esta es tu música! ¡Tu grupo ideal! ¡Stalbank! ¡Rubén Darío te canta! ¡Con amor! ¡Oyeron bien! Panteón generoso. Panteón generoso préstame una tumba, préstame una tumba para descansar. Sean así no me dejen. mañana pero, hoy es tarde, en la mañana, a ver si puedo oírme, por ahí voy saliendo saludo